¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! El show ha comenzado, todos atentos, de bailar y cantar ha llegado el momento Ya todo está listo, tú lo vas a ver, magia, globos, música, alegría Todos, juntos cerebramos este día, juegos, premios, mucha diversión ¡Es lo que tenemos con Zabalito y su show! ¡Zabalito, bebé! ¡Ay! ¡Están cansados, ah! ¡No, hombre! ¡Ahora sí! ¡Ya acabé mi botanita aquí en la plaza! ¡Bien a gusto! Esto, pues, que dicen que va en la basura, pero, no, hombre, aquí se ve bien Es para decorar la banca, hombre Oye, hablando de decorar la banca, viene a mi recuerdo el banco que tenía el profesor Loki en su laboratorio Y ahí atrás, se me hace que es uno de sus laboratorios Y si voy a investigar qué hay ahí adentro, ¿me acompáñan o qué? Véngase, véngase, vamos a ver qué hay ¡Ja, ja, ja! Se va a hacer una travesura A ver, a ver, a ver, ¿será o no será? ¿Será o no será? No, se me hace que sí es Sí, 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 aquí es uno de los laboratorios del profesor Loki Y me voy a meter a ver qué le puedo robar Le tengo que hacer una travesura a esos cabezones ¡Ja, ja, ja! Al Zabalito, al Uniform y al otro Al Gordolfito de por sí No aguantaba los dos, ahora aguantar otro No, hombre, esto, esto no se va a quedar así Lo voy a hacer una travesura bien buena ¡Ja, ja, ja! Aquí, aquí es donde tiene el laboratorio ese Científico loco, no me estoy enzapado ¡Eh! ¡Ábreme! ¡Ajá! ¡Ábreme! No me tiene bien cerrado aquí ¿Ahora con qué voy a jugar con estos mensos? No, a ver, a ver, a ver Déjame la zona Ven, ven, ahí Está cerrado y ni me abre ni aparece nadie ¿Ahora con qué voy a hacer otra vez a esos mensos? A ver, tiene que haber algo aquí A ver, aquí está el bote en la basura A ver, a ver, un refresco No, esto no me sirve para nada A ver, esto tampoco Ya los amarré una vez Esta ¡Ah, mira! Ya me acordé de esta Una vez me cambiaron la voz con esta cosa Y ahora sí, viene la venganza Yo se la voy a cambiar Es más, ya sé qué voy a hacer Lo voy a activar como en el TikTok Y así me voy a vengar de ellos Ahora le voy a poner algo bien chistoso Van a ver Déjenme ir a buscarlos ¡Eh, caballito! ¡Junior! ¡De mi foto! Rápido, Jenny Pop, rápido porque aquí está bien difícil Ten cuidado porque si te acuerdas que si te caes aquí Te pueden atrapar los cocodilos ¡Uy, no, no, no! Ahora tú también te vas a saltar bien alto, ¿eh? Yo voy a saltar bien alto ¡No, cuidado porque ahí está el tiburón, Jenny Pop! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¿Y si ya nos bajamos al agua? No, no, no Bueno, aquí es donde se va a perder Mira, el Titanic ¡No! Allí hay cocodrilos ¡Cuidado con el cocodrilo, Jenny Pop! ¡Tienes que brincar! ¡Ah! Estamos jugando al mar, al explorador ¡Al marco! ¡Una, dos, tres! ¡Ganamos en el marco! Así es, ya no nos murieron ni los cocodrilos Ni las tiburones ¡Eh, vamos a jugar otra vez al marco! ¿Qué te parece? ¡Órale, va! Pero fíjate que tú vas a ser ahora el capitán, ¿vale? ¿Qué andan haciendo? ¡No! ¿Tú qué quieres? A ti nadie te invitó a jugar Siempre, siempre molestando, no sé ¿Qué, qué, qué? ¡No, no, no! ¿Qué andan haciendo aquí o qué? Pues como que estamos jugando al barco y al capitán Y que este era nuestro barco Y que acá había cocodrilos Y había, había dinosaurios también Así es que tú no puedes jugar con nosotros al barco Porque nosotros vamos bien mal Y aparte nos puedes ensuciar nuestros trajes, ¿ok? ¡No, no, Naira! Ya les traigo un juego bien nuevo, mira, chécate No, pero no queremos jugar contigo ¡No, vas a jugar! ¡Cierra los ojos! Ya, ya, ya cerré los ojos, Bruno ¿Ahora qué tengo que hacer o qué? Ahora sí, vamos a jugar al Pepe ¿Al qué? Al Pepe ¿Y ese juego de qué se trata? ¿Ya puedo abrirlos? Mira, sí, ábrelos En la cuenta de tres Vamos a gritar ¡El Pepe! ¡Ah! ¡No veo, no veo! ¡No veo, no veo! ¡Abre los ojos, Benzo! ¡Ah, ya vi, ya vi! Ayúdame a contar ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡El Pepe! ¡El Pepe! ¡El Pepe! A ver, a ver, ¿otra vez? ¡El Pepe! ¿Y cómo te llamas? ¡El Pepe! ¿Y cuántos años tienes? ¡El Pepe! ¿Entonces ya no eres abalito? ¡El Pepe! ¡Ah! ¡Ahora te llamas! ¡El Pepe! ¡Sí me salió la broma! ¡Ahí te quedas, cabezón! ¡Y tú también! ¡Ahí nos vemos! ¡El Pepe! 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 Ahora si me salió la broma bien chida Y todos salimos diciendo El Pepe Ahora si, solamente me falta este gordo Así, gordote, gordote Que ese como se llama Junior, no se que de la O Para mi que parece la casa Bob Esponja Pedazote de piña Ese también va a jugar al Pepe Así como el Jolly Pobby El chavalito Y ustedes también, si me hacen algo, les voy a planear con El Pepe El Pepe Hola caballito, como estas amigo? El Pepe Que chistosa anda tu voz Vamos a mi casa a comer galletitas El Pepe Son de chocolate El Pepe No te gustan? El Pepe La primera vez fue muy gracioso El Pepe Eso ya no me gusta El Pepe Si ya no quieres jugar conmigo, mejor dime El Pepe Córtalo El Pepe El Pepe Por fin salió mi plan Ahora si Ese chavalito me la va a pagar de la broma que me hizo Está resultando con ganas Ahora sigue el otro Vamos a ver donde está Vamos a ver Vamos a ver Ah, ya lo vi Esto se me hace muy extraño ¿Por qué chavalito nada más dice? El Pepe Tengo que preguntarle a Johnny Pob Lo voy a buscar Si, para que me diga que está pasando Allá está Johnny Johnny Pob Ven Ven Oye Johnny ¿Cómo estás amigo? El Pepe ¿Tú también? El Pepe Fui con un chavalito Y nomás me dice El Pepe Es lo mismo Le dije Que una vez Está divertido Pero ya ahorita no El Pepe ¿Qué les pasó? El Pepe El Pepe El Pepe Pero es que no te entiendo ¿Qué les pasó? El Pepe Si tú tampoco me quieres hablar No me haré El Pepe Esto está muy extraño Voy a ir por chavalito Y los voy a juntar a los dos Todo está resultando como dije Y nadie se ha dado cuenta Porque el parque está solo Y nomás esos mensos aquí No hombre Ya me imagino Y ya los escuché A los dos diciendo El Pepe No me parecen Par de mensos los dos El Pepe Ahora ustedes también Van a decir esto ¿Qué? ¿Eh? Hago así Porque con esto Les voy a decir que digan El Pepe ¿Con qué? El Bruno Ese es el que le hizo cosas Le hizo así Y el Pepe El Pepe Me las voy a pagar Bruno Me las voy a pagar Se ven bien chistes Todos los dos Son tan bien brutos Así te quería encontrar A ver, a ver, a ver Así me querías encontrar O sea Así ¿Qué es eso? Con las manos de la masa Dime ¿Qué estás haciendo con esto? No, no, no Nada, nada Dame eso ¿Qué es esto? Tú lo puedes agarrar El Pepe Ah, ¿con qué tú le hiciste eso a mis amigos? Zabalito Y a mi padre Eh, no, no, no Yo no fui A mí no me metas en eso El aparato hizo todo Yo no fui Yo no hice nada Sí, fuiste tú Ya me di cuenta Tú eres el que les cambiaste la voz a mis amigos Bueno, bueno Y si fui yo ¿Qué tiene? Ah, sí Eh, espérate ¿Qué tiene? De la nada a pagar Sígueme Ven, ven para acá ¿Qué? Sí ¿Qué crees? Zabalito Les tengo una noticia El Pepe Este Este Les hizo una travesura Yo no Sí, ¿cómo que no? Tú les hiciste una travesura Miren Con este Bruno les cambió la voz Ya hombre Ya no fui Sí, ¿cómo que no? Miren Johnny Ay, ya ves Entonces todo era por eso ¿Verdad, Bruno? Ya no faltan nada Pelo de acoiris No, ven Bien feo Pero eso no es todo Ahora mandas tú, Zabalito Ya, ya no puedes ir el Pepe Ahora sí ya me regresó la voz No, mira Todo fue por culpa tuya, eh Todo fue por culpa tuya Gracias por haberme cambiado la voz ¿Quién tuvo la culpa, Junior? Bruno, Bruno Ahí nos vemos No, 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 no ¿Cuál? Ahí nos vemos Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a cambiar la voz a él Por habernos hecho la travesura Para que se le quita el travieso Sí Sí, pero No, 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 no No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No A ver, ¿cómo dijiste? A ver, ¿cómo dijiste? A ver, ¿cómo dijiste? Esto se pasa por haberte portado mal Por eso no tiene que dar las cosas que no son de él Y así lo vamos a dejar para que se le quite Vámonos, muchachos Y si la quieres ¡Alcánzalo! ¡Alcánzalo! ¡Gracias!